Ven aquí, ven los Ven, ven aquí A ver chico, a ver quieto Ya está, ya está, ya está, ya está Suelta hace notar esto, ¿no? Así tocó en el gorrito, ¿eh? Ven, lo tuyo Despacito, totus Mira, despacito Mira, totus, despacito ¿Has visto? Me parece que te da mucho interés Ven, date la vuelta, anda, ven Mira, totus, ven No quiere entrar a casa El pobre Y pasó frío Hace frío A ver, despacito Yo sé que solo le quiere soler ¿Eso qué es? ¿Qué quiere jugar? Es que asustarle más ¿Qué quiere jugar con el gatito? ¿Lotus? Ven, ven, ven Ven, ven muy, muy fijo No sé qué quiere decir eso No sé ¿Lotus? ¿Lotus? ¿Qué pasa? ¿Quiere jugar o no quiere jugar con el gatito? ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver si es lo que es Es que luego en realidad Míralo, anda y Míralo, anda y Míralo, anda y Míralo, anda y